Es un poco corto para la salida del arquero, que sin embargo se arriesga, queda manoteando el aire y para su fortuna el cabezazo de Gutiérrez no es preciso. Después habría que ver también si... esto, mirá, mirá. Agarrón y empujón, ¿qué querías cobrar? Es para Maidana que al límite pica, cruza la pelota y de aire la quiere tomar Batavia. Y hay que decir que el partido en estos 7 minutos y medio casi que lleva de transcurrido, es entretenido, ¿eh? Hemos tenido acción en los dos arcos. Hablábamos recién de Piyud, es una pieza muy importante. Aquí está atento, concentrado, captura el rebote y saca el remate. Muy, muy cerca del poste derecho de Gastón Monzón. Pura potencia. La pelota pasa por encima de Monzón, después del desvío en Quiroga me parece. Y una vez más para su fortuna, el balón queda del lado de afuera. ¿No parece que está adentro? Sigue de lado el hombre de Racing. Viene el envío de Maidana, a ver qué pasó. Parece sacarle al hombre de Racing. Sí. A ver. No. Parece que han lanzado. No, 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 no. No lo tomó. Levanta la bandera, no era. Levanta la bandera, no era. El que cabeceaba era Cámpora. Ya la vamos a ver. Ya nos vamos a arcar las dudas. Quintana marcaba el centro del campo. Se había quedado con las manos vacías el arquero de Racing. Vamos a verlo. Sí, está adelantadísimo. Ahí está. Adelantadísimo. Sin ninguna duda. Frente. El perfil no era el más cómodo, pero resolvió bien ese problema de Toranzo. Aquí acomoda el balón. Y no logra darle después efecto hacia afuera.